La Cielo Azul, la Cielo Azul, abren todas tus ramas. La Cielo Azul, la Cielo Azul, se levantó a emplearías. Su arrazo y fría la vida ofrecen dichos a importar. La Cielo Azul, la Cielo Azul, abren todas tus ramas. Oh, luz de Dios, estrella azul, te brillas en la altura. Oh, luz de Dios, estrella azul, te brillas en la altura. Oh, luz de Dios, estrella azul, te brillas en la altura. La Cielo Azul, la Cielo Azul, abren todas tus ramas. La Cielo Azul, la Cielo Azul, se levantó a emplearías.